muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver Omen of Sorrow de East Asia Soft que antes que nada darle la gracia muchísimas gracias por facilitarme un código y bueno estamos teniendo el vídeo pues en base a su lanzamiento en play 5 nintendo suite que ahora básicamente pues se lanza tiene el lanzamiento global me hubiera gustado hacer un vídeo tipo guía pero no voy a hacer un vídeo tipo guía porque es el típico juego es el típico juego que es roba vidas eso quiere decir que tenemos que vencer 100 combates en no sé dónde 100 combates de tal manera subir x personajes 50 con un personaje 20 con otro es una auténtica locura vale es un juego en el que en el que para los que son cazalogros o cazatrofeos es una auténtica locura jugar durante al menos 5 horas con cinco personajes diferentes conseguir 10 títulos 20 títulos 30 títulos finalizar el modo arcade con tres personajes diferentes hasta ahí no hay problema el problema viene en los más abajo que son jugar por lo menos 60 horas que yo intuyo que lo puedes dejar lo puedes dejar de manera random vale pero lo peor sería completar 12 partidas de supervivencia completar 60 partidas y completar peleas pero no el modo completar peleas ganar 100 partidas de clasificación 300 de clasificación tres seguidas llegar a la liga bronce llegar a la liga es una auténtica locura este platino yo voy a ver qué es lo que trae pues un poco poco básicamente ver la lucha ver el modo arcade tiene también modo historia vamos a ver un poquito del modo historia pero 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 el platino ya os digo yo que va a ser una locura es malo el frío de los muertos para que él pueda caer entre los muertos que sobrevive debajo de sus pies y les promete los muertos que ningún hombre puede ver mi will será su y el último profeta va a traer mi nueva nación todo será como los que ya lo han visto este será el primer castillo de la humanidad pues bueno vamos a pegar puñetazos y patadas cuidado gabriel susan está podrida y es pestilente lucha lejos o la pudridumbre también te comerá a ti la eficacia es cantundente a la vez, tu control se ha multiplicado por 10 he decidido centrarme en mis puntos fuertes ama un arma de perforadora, directo, es perfecto para ti sin embargo no conocemos la fuerza del enemigo, no bajes la guardia ama, espera vale, aquí estaría la primera este juego lo he jugado yo ya, tío este juego lo he jugado yo ya este juego lo he jugado yo ya vale uno menos lo he jugado ya, me suena muchísimo, tío no huyas, todavía no he terminado contigo, monstruo pero no tiene nivel de dificultad en modo historia no me han preguntado en modo dificultad ni nada es peor de lo que me temía los aldeanos se han convertido en monstruo se parece algo a lo que había visto antes monstruo, eres uno de los fanáticos de Talesa cuántos inocentes has ejecutado intenta ejecutarme a mí también soy el deseo purificador de los dioses, mujer entonces eres un guardián penoso permíteme esos horror tú un insulto caen en saco roto, monstruo no me provocas no tienes ni idea ni tú ni Talesa os vais a interponer en mi camino empieza fuerte qué buena chapata, tío vale, ya le he dado la del tigre perfecto bueno, seguimos ah, eres fuerte, extranjero tan fuerte que puede que contra Talesa ¿T Talesa? ¿quién está detrás de esto? ella y su croneta fanático convirtieron todos ¿y tu ejército, tu iglesia? ¿cómo ha sido todo dominado por el caos? el arzobispo y sus ejércitos no son mejores pensamos que nos ayudarían pero solo ven paganos y monstruos ¿qué esperanzas tenías? va, no me escuchas fuimos sus víctimas eres tan mal fanático como el resto no puedo quejar no puedo dejar que me retengas más no permitiré que Talesa se escape ah, que es que esta va a luchar con nosotros te volverá a encontrar, villano pero si supuestamente entonces se escapó tal vez pero también es posible que me equivoque sobre la responsabilidad que tuvo en aquellos incidentes vale, es demasiado amable una fuente del car como ella debería de haber sido reducida hace tiempo ya tranquiliza tu temperamento de cualquier manera debemos encontrarla probablemente te hagan más respuestas de las que di vale vamos a seguir un poquito más vamos a... vale, yo entiendo que el capítulo 1 ya estaría ya no, mi hijo, padre criatura, habla ¿qué le has hecho a mi padre? tu padre era un hombre maldito, criatura el destino le daría horror y muerte mi mano era más amable mi padre me habló me pidió que viviera ¿qué era su pecado? ¿cómo sería el mío permitido? ah, todavía el capítulo 1 hostia, es como... uh, este es súper tosco, tío esto es como un zangu bueno, tiene muchas mezclas, eh sí, sí, es rollo zangue, tío este lo pierdo, tío, eh es muy lento este personaje, tío bueno, lo mismo no pierdo, eh porque pega... pega guantazos de mil duro pega guantazos que flipas vale, ahora sí ya tenemos ya el capítulo 2 vale y sí, hemos cogido el rollo es formidable, criatura seguir esta pelea implicaría acceder a mis poderes completos pero no permitiría que la locura de tu padre saque la bestia de dentro de mí se ha vuelto a aburrir criatura dejaré vivir por ahora pero volveremos a encontrarnos bueno, pues esto sería esto sería básicamente un modo historia de toda la vida vamos a ver también el modo arcade a ver mira todos los personajes al fin y al cabo son medio parecidos de todos los juegos a ver quiero 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 no puedo pausar ahora sí básicamente la mayoría de juegos tienen el tipo de luchadores vamos a ver lucha versus modo arcade modo supervivencia que es 12 partidas sobrevive la lucha contra todos los personajes de la CPU sin descanso y en el modo arcade yo elegiré yo elegiré un jugador y me enseña ahí tengo que ir luchando luchando contra algunos random aleatorios yo imagino que tipo historia pero sin historia directamente como el Street Fighter así que nada gente ayer fue su lanzamiento día 23 si no recuerdo mal y el jueguecillo bueno para quien os gusta aquellos juegos de lucha no está mal lejos para los que vais a poner platino es una auténtica locura porque hay que hacer muchísimas cosas y tenéis que tener una skill bastante importante y de muchísimas horas y bueno si os ha gustado dadle a like compartid y suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos adiós chau Gracias por ver el video.